Donar salva vidas y cambia tu vida. Al recibir hasta 285 dólares mensuales. GCAM, Centro de Donación de Plasma. Contamos con el equipo humano y técnico más seguro y moderno. Solo tiene que ser mayor de 18 años y presentarse con una identificación. GCAM, Centro de Donación de Plasma. 114 Heffernan Avenue, en Caléxico.